Me despierto sola, son las tres en el reloj Otra noche en vela, extrañando su calor Es de madrugada y en la casa no durmió Tarda su llegada, otro lecho visitó Él no sabrá que yo seré esa mujer Me levantó a prisa, lo escuché cuando llegó Ya no me preocupa preguntarle qué pasó Inventando excusas disimula su traición Qué nuevas mentiras contará en esta ocasión Hoy viste de luto el amor que nos unió Este amante en bruto que por otro se cambió Cómo resignarme y afrontar la realidad Cómo consolarme si conmigo ya no está Con esta condena cruzo por el pedregal Pesan las cadenas, ya no sé cómo aguantar Martiriza mucho mi papel de gran mujer Si por él yo lucho contando las verdades ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Los he descansado? ¿No dormía, no? Ven, acuéstate a mi lado Yo leí y me desvelé Lo importante es que has llegado Lo importante no ha cambiado Lo importante es que te esperé Te esperé Voy a confesarte lo que antes no atreví Yo que fui cobarde Nuevas fuerzas descubrí De tu aventura los detalles conocí Pero por fortuna mi dolor te lo escondí Te sigo adorando y te quiero junto a mí Sé que estás llorando, yo también lloré por ti Como has regresado ya no siento la monía ¿Qué me ha provocado el pensar que te perdía? Es humano haber fallado y pedir ser perdonado No soy juez de tus pecados Aprendí a perdonar Lo importante es que has llegado Lo importante no ha cambiado Lo importante es... Te esperé Te esperé Te esperé Te esperé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.